Música Amigos, a poco no se les está haciendo agua a la boca con estas imágenes que estamos viendo y lo mejor de todo es que usted puede venir aquí directamente a El Florido Abarrotes y Carnes con El Floridín a degustar y a probar todas estas ricuras que hay precisamente en este departamento que es el departamento de pastelería, panadería y carnitas, famosísimas las carnitas de El Florido si no las ha probado y no sabe por qué, pues venga hoy mismo a probarlas y fíjense que bueno, les sigo recordando sobre los pinos navideños porque los acaban de poner hace unos momentos, entonces ya es hora de que usted se lo lleve a su casa este pino navideño marca Douglas en 499 pesos, que está muy bonito también el pino si lo quieres un poquitín más grande para tu casa, también tenemos este pino navideño marca Noble en 699 pesos, así que bueno, gánale al mes de diciembre y de una vez ponte a decorar tu arbolito navidad, pero bueno obviamente no solo queremos el panecito rico para la cena navideña este pan también lo encuentran aquí y todo el año y por supuesto los bollos con esta bolsa que trae 30 piezas, le va a costar únicamente 39.90 que barato Floridine, me gusta, me gusta cuando nos consientes y por supuesto el postre que no puede faltar señora, si usted es de diente dulce como yo pues va a querer llevar ese pie de queso delicioso que está a tan solo 24.90 yo le voy a decir un secretito, cuando tengo mi cafecito, yo vengo al Florido, pido mi pie de queso y les digo a todas mis amigas que yo lo hice y sabe que quedan fascinadas hasta la receta me piden y por último por supuesto la tortilla de maíz blanca o tortilla de maíz amarilla ya lo sabe, están 8.90 el kilo así que con estos precios pues no hay ni cómo discutir contigo Floridine todos tenemos que venir aquí ya sea a esta sucursal que es la sucursal matriz o bien a cualquier otra sucursal que le quede más cercana a usted porque todos estos precios y todas las promociones las va a encontrar con vigencia hasta el próximo jueves, jueves 24 de noviembre así que aprovechelo porque la verdad yo cada que vengo me surto, compro un poquito de todo porque digo es increíble los precios que el Florido maneja así que tú también cuida de tu bolsillo, cuida de tu cartera ven a el Florido y date el recorrido con nosotros para que puedas creer que todo lo que te decimos en cuanto a los precios son reales así que recuerda, el Florido, que barato, muy bien regresamos más adelante pero continuamos con más ¡Suscríbete al canal!